Ahí está la lucha, ayer Villa García se puso como Michoacán, nunca habíamos visto cerca tanta batalla y tanta incendiar carros y todo lo demás, tanta balacera. Hablan de que duraron como 5 o 6 horas en el combate, hablan de 5 mil cartuchos útiles y la fregada, o sea, utilizado, pues es un gran problema la verdad. Pero no nos han respetado, gracias a Dios. El otro día, por ejemplo, hace aproximadamente un mes, recién entré, un robo de un vehículo en pilotos, rápidamente resionaron las corporaciones y con las cámaras del C5, que es otro proyecto muy atinado en Aguascalientes, cerca de Cine Grande ahí capturaron el carro, agarraron a uno, el otro empezó a correr por el cerro, pero agarraron a uno y empezaron a de ahí modificar, investigaron los otros y agarraron otros dos. Hace unos días, hace unas 3 semanas, entraron ahí un pueblo de nosotros que se llama Colón Emancipación, que está con el límite de Aguagorda, Villa García, Zacatecas, a 3 kilómetros, 4 kilómetros, entraron para un detalle muy específicamente. Hubo un encuentro, un tiroteo, se rafaguearon los policías municipales con los comandos esos raros, pero fue una casualidad, entraron a buscar chavos que traeban acercamiento con ellos, como que les dejaron que vender, no sé a qué rollo, pero no venían a acosar el pueblo ni a entrar a nada, venían a apurar alguien en lo muy personal. Estuvo feo lo de Villa García, yo creo que es un hecho que da terror, de hecho la gente de la periferia está espantada. Por ejemplo, anoche fui a una coronación a Francisco Villa y el grupo de danza ya no quiso venir, era de Loreto el grupo de danza que estaba invitado a ese evento, no fue, pero han respetado a Bascalieta. Yo digo que ese encuentro entre cárteles y que como que ya se ayudó el gobierno a entrarle también a ir ayudando a limpiar. Ojalá pronto termine esta situación y que podamos estar tranquilos en la periferia. Yo creo que el riesgo siempre va a existir, ojalá y se radicara todo y finalmente pudiéramos vivir en sana convivencia, pero finalmente es un tema muy difícil, yo digo y lo he dicho a mí nunca, nada, 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 gracias a Dios. No sé si Dios me ha bendecido, pero a mí nunca me han hablado ni me han seguido ni nada. Creo que estamos bien en Aguascalientes, hay que seguirlo haciendo todos juntos, operando todas las corporaciones en un solo frente, sin perder la función de la policía municipal, que es la prevención, el consumo, evitar todo lo que es la prevención, que yo creo que ahí está el problema, porque mientras haya consumidores va a haber venta, es algo normal. Aquí en la lucha hemos dicho que hay que fortalecer la juventud, las familias y todo ese rollo que me echa en la política, pero finalmente es reconstruir el tejido social para que los papás hagan su función de que los chavos no los dejen salir a temprana edad, a que salgan a la calle y que puedan ser presas de la drogadicción. La gente sí está tranquila y de Aguascalientes, siente mucha seguridad. Ahí en Guadalupe de Atlas se ha dado ahí donde está más cerca porque cruzan más rápido a Loreto, por la parte de atrás, se robaron dos vehículos en la semana pasada, de eso sí da más miedo porque llegan a mano armada y le tocan la puerta y le dicen que le peguen las llaves y se llevan el vehículo. Sí, sí estamos atemorizados, pero como que sí nos respetan, pues se entra y sale allí, en ese caso de Guadalupe de Atlas, y bueno, pues estamos sujetos y expuestos a todo esto, entonces yo digo que hay que tener fe que sigamos teniendo blindaguas calientes. ¡Gracias!